Donald Trump supera a Ron DeSantis en Florida, según nueva encuesta. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es martes, 11 de abril, noticiero en 90 segundos. Una encuesta reciente de Victory Insights mostró que en un posible enfrentamiento entre el expresidente Donald Trump y el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, en las primarias republicanas presidenciales de Florida en 2024, el ex titular de la Casa Blanca estaría encabezando la intención de voto. Trump lideraría la contienda por las primarias republicanas con un 46.6%, mientras que DeSantis obtendría solo el 31.8% de los votos. El régimen cubano anunció que aceptará depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en cuentas bancarias, con lo que echa atrás la prohibición existente, según una nota del Banco Central de Cuba, en medio de una severa crisis económica, político y social que vive la isla. La propuesta de ley que prohibiría a empleadores, incluyendo autoridades gubernamentales, a exigir una prueba de COVID o el uso de mascarillas, avanza en la Cámara de Representantes después de ser aprobada por un comité especializado. Se prohibiría despedir o negarse a contratar personas en función del estado de recuperación posterior a la infección o la falta de personal para realizar una prueba de COVID-19. Naciones Unidas revisará su presencia en Afganistán después de que el Talibán prohibiera a las mujeres afganas trabajar para la organización internacional. Según anunció el Ente este martes, una insinuación de que podría suspender su misión y sus operaciones en ese país. Para ampliar estas y otras noticias, visite diarolasamericas.com Si necesita un sitio donde todo lo que ofrezca tenga destino seguro, si es nuevo en la ciudad y busca un empleo, alquiler o un auto, si vende, compra o alquila, publique su anuncio en DLAclasificados.com las 24 horas del día, los 7 días a la semana o llame al 305-633-3341. Diario Las Américas, 70 años a su servicio, hecho por hispanos, para todos. ¡Gracias!